Hola a todos y todas, espero se encuentren todos muy bien Hoy aquí en este video les voy a estar enseñando como avanzar cualquier tipo de pájaro Con unos excelentes consejos que les voy a estar dando a continuación Recuerda que más videos como este van a estar en la descripción Y si tu quieres mi whatsapp y quieres permanecer al grupo de whatsapp Aquí debajo en la descripción también te voy a dejar para que me contactes por whatsapp O por cualquiera de mis redes sociales Así que empecemos con este video ya Bueno amigos, hoy aquí les voy a estar hablando acerca de como avanzar cualquier pájaro Antes de empezar con los consejos quería mencionarte Que si quieres permanecer a nuestro grupo de whatsapp Aquí debajo se los estaré dejando Siempre cuando tenemos un pájaro hay veces que uno de ellos está listo Tocamos la jaula o nos acercamos y se empiezan a mover en toda la jaula Eso es normal, ya que cuando el pájaro no se adapta a la jaula Siempre actuará de esa manera Criar un pájaro de pichón es la mejor forma de tener aves completamente mansa Ya que desde crío se están criando alrededor de personas Aunque hay tiempos en los que el pájaro que criamos de joven Se comportan de la misma manera como si estuviese recién atrapado Eso es normal, por lo tanto se le debe dar tiempo Ahora, que se puede hacer para avanzar un pájaro que es atrapado Un pájaro cuando lo capturamos y lo enjaulamos suelen comportarse muy aris por lo mismo que ya le he dicho antes Que es la desconfianza Para avanzar un pájaro se debe de tener mucha paciencia y dedicación La forma en la que yo avanzo mis pájaros y creo que es una de las más efectivas es dándole mano O socializarlo con humanos para que se vaya acostumbrando Cuando esa ave está muy arisco podemos hacer lo siguiente Agarrar la jaula y colocarla en un lugar donde siempre esté en persona La otra forma sería agarrar nosotros mismos la jaula del ave para que así se acostumbren a nosotros Y de esa forma dejen de tener desconfianza a los humanos Estos métodos que les acabo de mencionar son para avanzar mucho más rápido Pero en sí, un pájaro en una jaula se amanza solo con el pasar del tiempo Las ventajas de que un pájaro esté en mazo son muchas Ya que ese pájaro te cantará en cualquier parte y hasta en tu mano Hay personas que sacan al pájaro y le cortan el ala para que así se amance Eso no te lo recomiendo ya que lo estamos maltratando y estresando mucho más Ya que a ellos no les gusta que lo estén tocando Lo mejor es criar los pájaros de pichón y evitar la captura para así conservar la especie Si te gustó este video recuerda darle un me gusta Compartir y suscribirte a este canal para más videos como este Recuerda compartir y suscribirte Hasta un próximo video, chao